Jue puta, jue puta, jue puta JUEPUTA JUEPUTA Atrapa peor, cabrón Yo voy a darle que a bajar, cabrón Lo siento Yo me aguanto, cabrón Perdóname, pero me voy a aguantar No, mamá, me voy a aguantar, cabrón No me voy a decirme gay lo que tú quieras, pero me voy a aguantar Tengo un bicho grande Sí, no me gusta Cabrón, quítate las aristas, cabrón No, cabrón ¡Aaah! 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 ¡Uy yo no! ¡Y ruates! ¡Aaah! ¡Uy ruates! ¡Vamos! ¡Fu! 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 No sé si me vio bien. No sé si se ve bien. No sé si se ve bien.